Hace algunos días, subí una historia en donde comentaba algunos inconvenientes que paso de diario debido a mi muy, muy mala visión. Este problema es algo que tengo desde niña y ha ido empeorando, convirtiéndose en algo bastante contraproducente para mí, ya que la mayor parte del tiempo no puedo ver lo que tengo enfrente. Pero hace poco recibí una noticia muy linda, y es que me van a operar los ojos. Esto es gracias al Centro de Termolima y a la atención del Dr. Mauricio Miranda. Sé que en mejores manos no puedo estar, y ni bien se realiza, les iré compartiendo mi experiencia con la operación y el resultado final.